Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un vallaqueo, hoy yo quiero algo, hoy te estás suelta y yo estoy suelto, baby dame algo. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un vallaqueo, baby dame algo, hoy te estás suelta y yo estoy suelto, baby dame algo. Yeah, 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 hoy se vale toto, como calle trece, mientras mamá lo mueve, mamá crece, sorry, perdona mi estupidece, el que el pato me pone a charrear las veces, me estás mirando mucho, que tú quieres que te beses, bellaqueando pa' que empieces, hoy te hago trilliza, si no se amese, tréptate en la báscula, más pa' que te pese, tiburónate conmigo pa' el de peces, tú no cambias pa' no que esta abuela rece, ahorrate la R y la S, y vamos a perrear que ya mismo amanece, y después tú decidas si nos vamos, pa' el motel y pa' el pulpo echamos, baby ten cuidado donde poner la mano, que la mía tiene poderes flautano. Ay, la debilité, y me pidió, que la diera más, me repitió, que ya tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzgó. Ay, la debilité, y me pidió, que la diera más, se repitió, que ya tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzgó. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto, baby dame algo. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, baby dame algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto, baby dame algo. Tú quieres turbulencia, ok. Llego el fin de semana, y el cuerpo lo sabe, tú sigues perreando, sudando, no quieres que acabe, aunque el trago se derrame, y ya le mete como sabe, siempre lo pide duro, 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 por carajo suave. Me pide que la grabe, y que todo se vale, que la corrale, que la hague, y ya sabe que sobre sale, me dice hello, dile al DJ que sube el demo, matando la liga desde los tiempos de moflop. Entonces mami, rompe el suelo, que tú te vas conmigo, esta noche yo me lo cuelo, dale, pégate al muro, siempre en lo oscuro, la baby me vuelve loco cuando mueva el tó. Ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, me repitió, ella tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se jodió. Ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, me repitió, ella tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se jodió. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, baby dame algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Mi gente, esto es muy sencillo, mientras ustedes gastan, nosotros guardamos. En diez años hablamos. La gerencia, W.Jotten. El que no es malo, papi. Los Navy Seals del Movimiento. No todos cualifican. Yeah.